Mueve los brazos, mueve los brazos, rápido, vamos Vámonos, los dos juntos A ver, Hitor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Los dos juntos, vamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Abierto, vamos Uno, abierto, vamos Uno, dos, rápido, vamos, está lento, vámonos Dos más, vamos Una más, vamos Déjalo ahí Uno, dos, tres Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vamos, abierto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dale Un, dos, dale, rápido Eh, así no, eh, no está haciendo nada Dale, 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 eh, eh, no me habla el patronal, aquí vamos Dale, vamos Más rápido Los dos juntos, vamos Detráyelo Dale, abierto Abierto Dale Dale Una más, vamos Una más Dale una más Dale Vamos Vamos Mueve los brazos, mueve los brazos Mueve los brazos Vamos Vamos Los dos juntos Uno, dos Súbelo, súbelo Ábrelo Ábrelo Déjalo ahí Mueve los brazos Mueve los brazos Vamos Alante, dale Plátalo, plátalo Plátalo Ay, se acabó Ahí Abierto Quiero Lalo Lalo Juntos ¿Eh? Holo Junto Marjor бо Me Otro Otro ¿eh? Otro Si Ya Chicago Caña Hay Me Por Mi La Die Oh Mueve, mueve, mueve Ellos lo hacen Después van a ese y la dejan botar Mueve, está lento De la vuelta ahí para arriba Hasta la verde ahora Hasta la verde Dale para atrás ahí La crema Eso es del mundo, no colabas Deja el sprint ahí, vamos duro Oye, oye tú Dale a otro Palante, palante, palante Lo hacen, palante, palante No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!